¡Arnstein! ¡Eh, Einstein! ¿Dónde está Doc? ¿Eh? ¿Eh? ¡Doc! ¡Doc! ¡Marty! ¡Doc! ¡Has venido! ¡Sí! ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! ¡Eh! Es un DeLorean, ¿verdad? ¡Paciencia, Marty! Todas las preguntas serán contestadas. Filma y procederemos. ¡Doc! ¿Qué clase de traje? No importa, olvídate de eso. Bien, vale. Muy bien, estoy listo. Buenas noches. Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines. 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada. Y este es el experimento de tiempo número uno. ¡Vamos, Einstein! ¡Sube el coche! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Abróchate el cinturón! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Quieto, quieto! Así, eso es. Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control. ¿Comprendido? Bien, entendido, Doc. Bien. Bueno, buen viaje, Einstein. Cuidado con la cabeza. ¿Tienes eso conectado al coche? Observa. Sí, sí. A mí no, al coche. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a ciento cuarenta kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. No, 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 no. Marte, mira eso. ¿Qué te había dicho? ¡Ciento cuarenta kilómetros por hora! El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la una y veinte cero segundos. Abrasa. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente, a la una y veintiuno cero segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. Un momento. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Además, la construcción de acero inoxidable produjo la dispersión del flujo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está, está caliente. Está frío, muy frío. ¡Ah! ¡Einstein, pequeño diablillo! El reloj de Einstein está retrasado exactamente un minuto y sigue funcionando. Vamos. Está bien. Muy bien. Ignora por completo que haya pasado algo. Para él el viaje ha sido instantáneo. Por eso su reloj está atrasado exactamente un minuto. Saltó ese minuto para llegar instantáneamente a este momento del tiempo. Ven. Voy a enseñarte cómo funciona. Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Registras tu tiempo de destino en este teclado. Digamos que quieres ver cómo firman la declaración de independencia. O ver el nacimiento de Cristo. 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 Gracias.